Belén Magí, trae la guitarra, echa el aguardiente y lleva el turrón Vámonos de prisa, que el camino es largo, trae la pandereta y lleva el tambor Está la mula y está el buey con María y José Y los pastores van llegando para estar con él Belén, 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 nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, 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 todos van a Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Vamos a comprarle un presente al niño Saca el aguinaldo que está en el turrón Vámonos de prisa, que el camino es largo, trae la pandereta y lleva el tambor Está la mula y está el buey con María y José Y los pastores van llegando para estar con él Belén, 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 nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, 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 todo para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Coge la zambomba y trae la guitarra Echa el aguardiente y lleva el turrón Vámonos de prisa, hay que ir caminos largos Trae la pandereta y lleva el tambor Está la mula y está el buey con María y José Y los pastores van llegando para estar con él Belén, 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 nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, 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 todo para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Belén, 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 nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, 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 todo para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Belén, 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 nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, 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 todo para Belén Belén, 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 todo para Belén Belén, Belén, todo para Belén, hola Belén, Belén, todo para Belén